Te importa más ser un héroe que salvar la tierra, temo por todos nosotros. Las palabras de Vilgax han llegado a preocupar a Ben, a tal punto de considerar de verdad sus opciones. Gwen al ver esto llega para calmar la situación, diciendo que solamente necesita algo de entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lastimosamente cada vez que usa el nuevo alienígena las cosas empeoran.